Buenas gente, estamos en DVD y vamos a echarnos una partida con Hillbilly que hace tiempo que no lo toco, ¿no? Voy a ir con la build esta, barbacoa Es una build que me gusta mucho con Hillbilly Acecho letal Desconcierto Y donde está, eh, intervención, aquí Así Con desconcierto bloqueamos ventanas Cuando las saltemos Y eso nos puede dar un poquito de chance, ¿no? A la hora de poder usar la sierra y tirarlos de una Que digan, voy a la ventana, hostia, que está cerrada Aprovecho yo y tengo la sierra ahí cargada ya Y la combo, Acecho letal con intervención también va muy bien Porque nos bloquean, eh, creo que son tres motores, ¿no? Sí, me bloquea tres motores, tengo menos control de motores al inicio de la partida Y aparte les veo, Laura, durante nueve segundos al empezar Si toca mi mapa Empezamos la partida, les vemos el aura Motores bloqueados y vamos directos para allá Y podemos meter mucha caña al inicio Luego barbacoa y tal Me he puesto aquí esto Indetectable Tras hacer un sprint Imaginaros, les vemos el aura al empezar Y podemos pillar en la granja un sprint para ir para allá Indetectables Y tirar a uno Y bueno, me he puesto un grabado Por si la cosa se complica y tal Aunque no se me da muy bien a mí el tema de los grabados, eh Vale, skins ¿Qué podemos llevar de skins? Tenemos esta, esta Y esta Esta no recuerdo dónde la saqué La regalaron, imagino, ¿no? En algún evento o algo El resto son todas de grietas Esta me la dieron en una grieta Esta también Y esta también Vamos a ir con la del cerdo Para mí, yo creo que es la mejor Yo creo que es la mejor Este arma me la anda ahora nuevo en la grieta Pero bueno, voy a dejarle la suya Que está guapa también, eh Un montón de cuchillos ahí atados Imagínate que te pegan una hostia con esto, ¿sabes? A ver si con un poco de suerte toca mi mapa Porque en mi mapa Lo bueno que tenemos en la granja Es que podemos ir directos Al verles Sin tanto obstáculo Dependiendo también la versión de la granja No es lo mismo que te toque un Silent Hill Que dices No puedo usar la sierra No puedo darme paseos aquí Vale, vamos a ver si no tarda mucho esto en buscar partida Tenía aquí células antes y tal Lo que pasa es que me las he fundido Me he pillado un par de skins Una con Nancy y otra con Steve Ya que los DLCs de Stranger Things Los van a quitar Al igual que todas las skins de ellos Y todo Por lo menos las van a quitar de las tiendas Si las has comprado La vas a poder seguir usando Pero es el momento ahora Y me pillé Pues con Steve me pillé una Que era de La de Ladero ¿No? Que va con el traje de marinero Era una skin que me gustaba Y dije Coño Antes de que las quiten Esta me la pillo Y me pillé otra con Nancy Que es con una chaqueta roja Unos vaqueros Y coleta Estaba muy guapa también El resto ya me dan igual Pero esas dos Sí que me gustaban También van a quitar el mapa De Hawkins Por eso hay mucha gente Ahora tirándolo No sé hasta que ya está Pero Si no me equivoco Hasta el día 17 estaba Ya os digo Yo las veces que he probado Esta combo He metido una caña Al inicio Pero increíble Es decir Lo mismo te repara En un motor Y en lo que te han reparado Un motor Hay alguno que ya está Un cuelgue Vamos a ver Si no tarda mucho Esto buscar partida Voy a hacer un corte gente Y ahora seguimos Vale Pues aquí tenemos partida Tenemos un Dwight Dos Jake Y un David Vamos a ver Si son pre-made Primero el David A ver de donde es Sueco Tiene poquitas horas 178 Que para el DVD Es poquito Es pre-made Del Jake este Vale El David es pre-made De este Jake De la izquierda Este tiene menos horas Aún Y a ver el resto Yo siempre recomiendo Mirar perfiles Para saber Si son pre-made Si no El otro se llamaba Conk A ver si es pre-made De este Si son pre-made Vale Pues son pre-made El Dwight Y el Jake De la derecha Y el David Y el otro Dos y dos ¿Qué es esto? Vale Pues en el edificio Principal Principal La trampilla Ese addon Es muy malo Tirarlo Porque el surbi dice Vale Sé donde está la trampilla Pero es que el killer También lo sabe Y el killer Lo único que tiene que hacer Es sluguear Y irse para allá O colgar cerquita Y se va para la trampilla Vamos a ver Que versión De De la granja sale Acordaos que les vemos El aura Al empezar Y podemos ir para allá Directos De manera indetectable Si tenemos un buen Un buen camino Si no está guloso Y tal Lo mismo podemos dar Una sorpresa A ver Es difícil Porque con un poquito Que estén atentos No creo que se coman Un cierrazo Pero Nunca se sabe Manitas Nos habría venido Muy bien también Arroyo del Tormento Vale Es la del edificio Este en medio Pues ahí sale la trampilla ¿Veis? Vemos un aura ahí Uno agachado Otro Vamos a por este ¿Qué coño ha pasado? Le he dado la hostia Le he tirado Y no se ha caído Siempre hay gente Con Hillbilly A ver Yo no soy experto Con él Pero la sierra Hay que cargarla En la espalda Y yo aquí La he cargado Un poquito separada Aquí veo marcas ¿Se va a ir para la izquierda? ¿Habéis visto Donde cargo yo la sierra? Casi pegado Es decir Puedo pegarle Un golpe a M1 Pero No me interesa Pegarle a M1 Porque lo que nos interesa Es derribarle No veo al otro Así que tengo que volver Ese es el David Se le ha bloqueado Quédate ahí Pesado No He girado mal ahí El David Tiene pinta De que se está rindiendo Ya Aquí he visto uno A este no le he tirado Todavía Rompemos esta Podemos usar El Bamboozel Ahí Pero Pues Tiene pinta Partidaza Esto ¿No? No A ver Podría pegarle en carrera Y tal Pero es que Quiero que rescate Quiero que rescate Porque es que Si no Acabamos la partida Ya Si hubiera pegado En carrera Lo mismo Le tiro Y adiós partida No Esas son las marcas Del Ahí le veo ¿Qué coño haces? ¿Qué cojones Estaba haciendo este? Se piensa que no le veo Ahí agachado ¿O qué? Pero Pero ¿Y esta panda De gilipollas? Ni un solo M1 Había uno Por ahí Imagino que se habrá ido Taquilla Estaba por el SAC Si no me equivoco ¿No? A ver Les voy a dar un poco De chance Porque es que Si no Una cosa Es ser malo Y otra Es ser muy malo Reparando medido Dwight Mira Va a saltar la ventana Solo con hacerle esto Le habría dado M1 No No Mierda Se me ha soltado sin querer A ver Puedo tirarle cuando quiera M1 Pero No es la idea Vale Esta aquí Hostia Se me ha ido ahí Fallo mío Esta gente El rango muy bajo Ya os digo El débil Se ha suicidado Directamente Están cerquita Me había parecido Ver antes Uno ahí atrás De este árbol Aquí me había parecido Ver a uno antes O moverse por aquí No sé cómo van De cuelgues El resto A ver Tienen la partida perdida Ahora mismo Uno El David Que se ha suicidado Básicamente Y el Dwight Como si se hubiera suicidado Porque Para lo que hacía Se está rompiendo No estoy acostumbrado A usar este addon Estoy acostumbrado Al de maniobrabilidad Aquí veo un Jake Porque lo he hecho yo mal Pero es que ellos Lo están haciendo peor Si te tengo que dar M1 Te doy No me hace falta Vale Habría que controlar El edificio principal Por si le da por suicidarse Vale El otro está aquí Tío No sé qué pasa Le doy a soltar Y no suelta Vamos a ver Si tiene esa adrenalina Tiene que salir aquí La trampilla Esta es una de esas partidas Que dice Son malos Pero son malos De rango 20 ¿Sabes? A ver Le voy a dejar escapar A este Lamentable Lamentable Mira que yo soy malo Con Billy Pero joder No estoy acostumbrado A este addon A ver los rangos Rango 12 Y 12 Dos de ellos ¿Sabes? Mira este que he escapado Vale Este era rango 17 Era pochillo El David era rango 15 Pero el otro Jake Y... ¿Quién era el otro? Había dos Jake Un David Y... ¿Quién cojones era el otro? No me acuerdo Ah, el Dwight El Dwight Rango 12 Y el otro igual Uno de los Jake En fin Vamos a echar otra gente Esta partida ha sido lamentable Pero voy a cambiar el addon Voy a hacer un corte gente Y ahora cambio el addon y tal Y cuando busque partida seguimos Porque si no esto va a durar mucho Vale Ya tenemos la build equipada La build es la misma Addons He puesto maniobrabilidad Y como aumenta también La penalización de tiempo Al tropezarte contra objetos He puesto que lo reduzca Pero esto es durante un sprint Así que no sé yo si... Si se puede Vamos a ver ahora Si sale una partida un poco más... No sé No tan puta mierda ¿No? Pues me ha sorprendido Que fueran rangos verdes Porque ya os digo Un rango verde Más o menos Sabe para dónde ir Sabe qué hacer Aunque no sea bueno Pero más o menos Tiene cierta noción De lo que tiene que hacer Y esta gente No la tenía A ver si toca un campos podridos Estaría muy bien Pues en la partida anterior Ya habéis visto Todos los golpes Con la sierra Todos Y podría haber dado M1 Pero... Fácil Lo malo de la otra partida Ha sido el tema del David Que se ha suicidado Básicamente Y ha dejado el equipo En desventaja Y entre el... Creo que... No, era el Dwight No, el Dwight Era rango verde Pero es que Se han mezclado varias cosas El David Suicidándose El Dwight Que era malísimo Y no aguantaba Que quedaban los dos Jake Y uno de ellos Era rango marrón No sé si el 17 Era el David O era uno de los Jake Pero se ha juntado todo Y... Y ya está No tenían nada que hacer Vale, pues a ver Esto si busca partida Voy a hacer un corte Gente Y ahora seguimos Vale, aquí tenemos partida He cambiado un poquito La skin para variar A ver este Si es un pre-made Dao La lori Alemán 123 Alice Joder, que lento va Steam Cuando No parece en pre-made Por lo menos la lori Perfil privado A ver Alice Si estás buena Lo mismo te dejo escapar Rusa Uff Me da que no Ya puedes estar buena Pero... Eres rusa Lo siento tía No sé si son pre-made No creo No lo sé Cambiamos un poquito La skin con Billy Ahora vamos con Con la de nieve Esta Me recuerda a mí mucho A Juego de Tronos ¿No? Los caminantes blancos Por lo visto No gustaron mucho Este tipo de skins Pero a mí sí me gustaron La verdad No considero que sea La mejor que tiene Pero aún no está mal Vale, a ver Esta gente Si hace algo mejor Es que cuando Cuando son tan malos Te acabas aburriendo Al final Lo que mola Es que te den caña Que diga Coño Me está costando Así cuando los tiras Dices Coño Lo he hecho bien Pero Te toca un Dwight Como el de antes Lo tiras Y dices Vale ¿Qué mérito tiene? A ver Va a ser complicado Tirar a todos Con la sierra O sea Si tengo que dar M1 Voy a dar M1 Siempre vamos a intentar Sierra Pero cuando no se pueda M1 Porque si no Abusan de eso Y se ponen A hacerte Dobles ventanas Todo el rato O lo que sea Donde no puedas Pegarle Donde no puedas Con la sierra Por ejemplo Vamos a ver Que tal sale esto Desvemos el Aural Inicio Campos podridos Si no me equivoco El mejor mapa Para Viti ¿Por qué no sale El nombre del mapa ya? Vemos dos allí Y dos allí Esos dos irán Para el sal Huíbil Se me ha desviado La sierra Venga Y no lo parte Vale Ahí lo he perdido Aquí hay uno ¿Veis como cargo La sierra? Pegado Me han saboteado Ese gancho ¿No? Vemos uno allí Corriendo Coño Coño Bill Había un Bill Nada más ¿No? Mierda Puto pico Bueno Campeando Ahí está La mec Podría sluguearla Y es una menos Reparándome Pero bueno Voy por ti No Le ha cargado Muy pronto La sierra Hay que estar Mira Aquí A esta distancia Más o menos Lo que pasa es que Hay que controlar Y yo no controlo Ahí está Siempre muy pegado Como ya os digo A Meg La vamos a dejar Ahí en el suelo Y vamos a por La otra Clodet La primera Hostia Que sepa Que no le renta Eso Vamos a incitarla Ah no Ya me la han tirado Es verdad Me falta Me falta por colgar A Bill Y te toca Bill Te veo Buah Que mal Que mal hago Los giros A ver El Bill Es el que más Me está aguantando Y ya veis Que es malísimo Porque no hace más Que campear Palés Se va Para la ventana Mierda No quería soltar Ha soltado solo Te pego así Sí Ahora voy a ir con Sierra No me la No he hecho ningún motor, ¿eh? Uy. Te toca, Claudette. ¿Hay que hacer que se le cierre? ¿Por qué te vas para acá? O sea, que mal controlo la sierra en los giros, ¿eh? Es más mérito mío, que la estoy cagando yo, que estoy jugando mal, que suyo, porque es que no... No está naciendo una mierda. Coño, no he visto el palet. Fíjate, van en línea recta, no miran ni por dónde van, muchas veces. Pero, ¿me vais a dejar el palet sin mapas? Sí, el mapa sin palet. Qué raro que no haya caído ni un motor aún, ¿eh? Vale. No sé cómo voy de cuerdes. Creo que le toca a Meg, ¿eh? Bueno, pues te toca a ti. Y aquí está el build. ¿Me choco? ¿Por qué puedo? ¿Qué te ha pasado, Alice? Vale, vamos a ir contando cuelgues. Había uno que tenía ya dos cuelgues. Que era una de las clodet. Build supongo que sería segundo también. Es el dao, vale. Le toca a Meg, ¿eh? Cuatro motores y ya estarían casi todos a un cuelgue. Esa es la Meg o esa creo que es la clodet, ¿eh? La que estoy siguiendo. Semek, porfa. ¿Qué te has metido aquí? En estos rangos es que, aunque juegues mal... ¡Revientas! ¡Mierda! A ver si vemos a Meg. Ahí está, Meg. Te he visto, Meg. ¿Qué cojones se hacían ahí escondidos? Vale, no. No han tirado para que la trampilla salga a ningún lado. ¡Mierda! ¡Mierda! Me interesa que rescaten. La otra está aquí rompiendo un tótem. He huido un tótem por aquí. Vámonos un poco más lejos. Que rescaten. Ahí está. Ahora debería quitarme el build del medio. ¡Uf! ¡Fue el giro! Que mal giro yo con la sierra, ¿eh? Vale. Pensé que estaba la otra ahí. Me va a tirar el palé. Bueno, este más o menos, fijaos. Va mirando un poco para atrás. No quiero pegarle a M1. Pero lo vea muy separado. Lo único que hace es que cuando yo cargo la sierra... Se va para todos los lados. Y si le funciona bien. Si no, pues nada. Ahí veo marcas. Bien hecho, Mech. La otra no andará muy lejos, ¿eh? No creo que la vea con barbacoa. Ahí está. Como se me ha ido. ¡No! Vamos a saltar Salta Vamos a bloquearle la ventana Bueno, ya no hace falta Joder, que equipos más malos se hayan tocado, ¿eh? No es para presumir Porque yo, ya veis que soy malísimo Anda que no he jugado yo mal, ¿eh? Pero tengo A ver, ¿cuánto hemos hecho? Rango 9, 18 Ah, vale La Alice era el Bill Tiempo prestado Fíjate, me ha tirado el petardo y no sabía ni tirarlo Esta era una Clodet, el Dao Que es la que menos he sacado Rango 14 y 14 Coño, que yo soy rango 15, tío Se supone que esta gente es de mi rango 29.300 puntos ¿No me dais el GD o qué, hijos de puta? Es verdad que al Bill se le ha notado mal Y yo, porque es que no hacía nada Bueno, se han notado malos a todos Pero al Bill a lo mejor un poquito el que más Y es el que más me esquivaba, ¿eh? Pues nada, gente Partiditas con Hillbilly Dos equipos un poco meh Pero bueno Estoy en rango 15 Es que no me puede tocar otra cosa Es lo que tiene, no jugar casi de killer Así que poco más, gente Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!